Al romper la luna en dos pedazos y volverte a ver No me salen las cuentas y no sé por qué Al romper la luna en dos pedazos y volverte a ver No me salen las cuentas y no sé por qué Hace tanto tiempo que ahora entiendo el saber Es la parte de nadie que en ti yo busqué Ya no me sale nada y yo no sé por qué Tanto tiempo dejos que te entiendo y no No me salen las cuentas y no sé por qué